Lucía Méndez, señoras y señores, habla de su romance. Fui en una mujer muy intensa y ¿saben la cantidad de hombres que han estado con Lucía Méndez? Lucía Méndez no para de trabajar, pues está llena de proyectos. Estamos en negociaciones para ir con mi concierto que se llama Vivencias a Chile y a varios lugares de Sudamérica y vamos a visitar varios ciudades. En enero también hay la propuesta de venir con divas a California y hay varios proyectos muy interesantes que no puedo decirlo porque firmé una carta de confidenciabilidad. Vamos a lanzar mi perfume de Feromonas por Amazon para todo el mundo ya que en México está con una compañía exclusiva y solamente se puede vender en México. La actriz también nos compartió cómo ha sido su experiencia tras entrevistar a famosos en Lucía Méndez Presenta en su canal de YouTube. Muy bien, yo creo que es muy bonito el poder platicar con la gente. Más que entrevista es una charla en la cual la gente me ha dado la confianza y he podido entrevistar gente muy interesante, lo cual me encanta porque me aceptó el público, me ha apoyado y sobre todo que les ha gustado el estilo. Con tanta trayectoria quisimos saber si alguno de los galanes con los que ha compartido la ha puesto nerviosa. No, mi amor, no, 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 la verdad no, nunca me puso nerviosa ningún galán de televisión, no. No, no, siempre un respeto, un cariño, pero no. Y con este mensaje para nuestra audiencia se despidió. Y bueno, estaremos muy pronto, muy pronto dándoles cosas nuevas, cosas padres y los quiero mucho, quiero mucho, paisanos, a toda la gente latinoamericana, le mando un beso muy grande y creo que estamos preparando algo muy padre y les va a gustar. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Bueno, estuvo acá con nuestro amigo Chaparro y dio una buena, buena entrevista, pero, bueno, Lucía ha tenido muchos romances grandes, sabe mucho, Lucía, sabe mucho de la farándula en general. Estar comiendo con Lucía es, eche, y Verónica... Imagínense todo lo que no sabes de Juan Gabriel, con todos los galanes que vivió, porque a ella, digo, nadie olvida la época de sus telenovelas, cuando Javier bailaba y se sentía colorina. Yo no había nacido. Miren, yo he encontrado en su camerino a este señor bailando colorina. No, Elisa, yo no había nacido, vos sí. Y también la de Diana Salazar, hagan de cuenta que él dice que él es Diana Salazar. Señores, Silvia Pasquel, ¿cómo sería? Silvia Pasquel, Silvia Pinal. Bueno, Silvia Pinal estuvo con Frade, ¿se acuerda? No, sí. Frade era, dicen Lucía Méndez, otro día nos contó que Frade era el hombre más guapo que existió en México y Silvia Pinal se lo comió, Silvia Pasquel también. Y sobre esto opinó Silvia, porque compartieron el mismo hombre, Elisa. Señora, disculpe, así como le pasó el caso de su mamá, de que quiso contar sus memorias en un libro, ¿a usted le interesaría contar? Ya me han hecho esa pregunta como si 500 millones de veces y ya les he dicho que no. Prefiero seguir teniendo amigos toda la vida. Claro. Mira, cuando tú escribes un libro o hablas la neta y dices la verdad como es, aunque tú seas el villano de la historia, mejor no lo hagas porque al final del día terminas hiriendo a mucha gente. Porque con eso de que le tienen que meter ficción y sal y pimienta para que la cosa tenga morbo y lastimas a mucha gente, ¿cuál es la necesidad? Yo no soy de ese tipo de personas. Ni quiero escribir un libro, ya he plantado muchos árboles y ahí me quedo. ¿Usted sintió lastimada cuando, por ejemplo, en el libro de su madre contó una parte escabrosa de su relación? Mira, yo creo que en esta vida hay que aprender a torear las cosas que vienen como vienen. Las cosas las vives según cómo las tomas. Entonces, si tú tomas las cosas de una manera dramática, pues te va a hacer un drama en tu vida. Ella decidió tomar esa decisión debe haber sido difícil, pero si ella decidió contarlo, yo lo único que puedo hacer es respetarlo y saber cómo tomarlo y cómo aceptarlo y cómo asimilarlo. Escuche bien. Le dijo eso. Le dijo villana a su propia madre. Bueno, es que a ver, Silvia Pinal ha tenido una vida que hay que ver, perdón los que están ahí, pero de verdad que ha sido turbulenta. Y Alejandra Gumani te cuento. Y hasta anduvo Silvia Pinal con el abuelo de Paris Hilton, comadre, no se les olvide. Y aparte también casi era dueña de Televisa, porque acuérdense que fue un gran amor, nada más que la familia no la aceptó por plebeya del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, padre. También se la devoró. Sí. El tigre arañó a todas. Sí la arañó, pero el señor no estaba feo en sus tiempos, tenía mucha personalidad, era muy guapo, espumoso, y pues dicen que todas las protagonistas de novela incluida, dicen las malas lenguas, tal día pasaron por ahí. Ah, tal día sí. Hay otras divas que se dan de señora que también pasaron por ahí, Elisa, pero no las vamos a balconear por ahora. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga que caiga!